Música Muy buenas a todos, hoy vamos a formar un nuevo juego de buscador llamado Eternal Fury Empezamos aquí eligiendo personaje, que vemos que tenemos a un mago, un luchador o un arquero Yo voy a coger al arquerito, podemos elegir también si queremos ser chico o chica Nombrecillo de personaje Y marcamos para empezar Así de primera ya vemos ahí, mítico MRPG Marcamos ahora el personaje y ahí tenemos que usar la habilidad Combate por turnos Victoria, reclamamos, nuevo a nivel 7 Nos salen aquí todos los comentarios y podemos sacarlos de aquí de alguna forma Otro enemigo, display name Ahí vemos el nombre del oponente Modo automático Este está completado Aquí no sé si nos dejarán reclamar algo, de momento el tutorial parece que no nos deja Arco, vamos allá Equipamos Para atrás A ver que tenemos aquí Bueno, si me dejan reclamar quería ver si podemos reclamar esas monedas De momento tampoco nos lo permiten En este juego que imagino que era alguna habilidad especial o algún tipo de poder que de momento no tenemos Aquí seleccionamos la habilidad que le queramos usar para cuando lo que es su turno Y esto está, completado, reclamamos Otra más lista Y parece que tenemos nuestro castillo Ahí están las misiones Siguiente misión Mejorar la construcción principal al siguiente nivel Podemos seguir mejorándola De momento el tutorial pues eso no nos deja Y cómo hay que hacer lo que dice Pues nada Barracones Mejoramos también Reclutar tropas Dungeon Vamos a las tropas entonces Vemos ahí las que tenemos disponibles de momento Formación Ahí las ponemos Bueno, hay que arrastrar aquí Siguiente misión A atacar por aquí abajo Para aumentar la velocidad parece que no está disponible Lo bueno es que acaban con ellos rápido Otro nivel 7 más Confirmamos Está completado Nuevas opciones Habilidades Mejoramos Vemos que esa es pasiva Mejorar la principal Nos deja avanzar lo gratis De momento el tutorial pues no nos deja Igualmente tardaba dos segundos Con lo cual tampoco tenemos problema Otra Tropas También se pueden mejorar Vemos ahí los materiales que nos piden para mejorarlo ¿Me dejas mejorarlo más? No Aparte de que parece que nos pedían nivel 10 o algo así Ahora para otra cosa No me doy tiempo a verlo Summoning altar A ver si me dejas No Dice que hemos completado esto Pasamos al capítulo 2 Completar Dungeon Ahí tenemos para invocar Una vez gratis Un arquerito de grado rare ¿Me dejas hacer? No No me deja Seguramente nos deja que la pongamos en la formación Vamos a la formación Ahí la vemos Mercenarios son Y Vale Esa va a quedar un euro Se ve que son personajes normales Solo que Son mercenarios No son tropillas que hayamos creado nosotros Vale Otra vez a modo campaña Vamos a las Dungeon Como le llamo aquí A por la siguiente batalla Enemigos de nivel 3 Deberiendo acabar con ellos Está bien rápido Dos etapas Vemos ahí Número de etapas totales Lo bueno es que hay un golpe Con lo cual No tardamos nada Reclamamos Otro nivelcillo Aquí tenemos para la primera recarga Ahí tenemos el check-in Check-in semanal Por nivel No hemos alcanzado ninguno Packs Batalla Para recargar Comprar Acumular recarga Sintetizar gemas Y mejorar equipamiento Bip cero Recargar Comprar por cero No me dejas Bip daily gift No nos dejan tampoco Vale Pues para atrás Si no hay nada No hay nada Que más Que más Que más Quería ver si Sumo un altar No sé cuántos tenemos Tenemos cero Si queremos recargar No sé por qué está eso A ver comunes Ah mira Comunes tenemos cinco Yo casi prefiero hacerlo Por nueve Cuando lo saquemos Luego Personajetes Para comprar piezas Tres mil Tenemos cero Con lo cual no podemos Tampoco Pero si podemos ir Mejorando esto de aquí A ver hasta donde podemos mejorarlo Mira nivel nueve ya No tiene suficiente nivel Hasta haya llegado el máximo Por lo que se ve Y aquí ya tenemos Todas las construcciones Aquí ya podemos administrar Toda la ciudad Para poner ya todo al tope Desde aquí Que parece que de momento Es lo único que podemos Reclamamos recompensilla Recogemos orecios Barracones 27 mil de las gemas estas Mejorar Podemos subir otro nivel Z Cada uno Así vamos aumentando ya la producción Y en los barracones Entramos Mejorame a estos al tope En light Que si me deja Convert Aumenta la vida De nueve de las tropas Ah vale Esta es una habilidad Por si queremos cambiarla Esta aumenta la vida Esta aumenta la defensa mágica Defensa física Magical attack Vaya un por ciento Física al attack Yo prefiero esta Confirmamos No tiene Udaru Que mal Pues ah Te queda así de momento Mercenarios Ah lo queda A nivel 6 Hemos mejorado aquí Las arqueras esas Habilidades Tenemos otro puntito Dice que podemos Mejorar esta Esta es activa Vale Y otro punto más Que nos da para la pasiva esta Nos aumenta la probabilidad Desde críticos Por aquí Descuentillos con gemas Creo que tenemos cero gemas Correos Recolectamos Y borramos Y borramos todo Ya tenemos para invocar Summon y Naltan Summon por 10 No cancelar Quiero ir al común Tenemos que tenemos ahí 14 No nos han dado ningún personaje Solamente nos han dado piezas Cuando saquemos otra vez Ya haremos otra invocación De por 10 Impierta un game Battle Estamina Podemos mejorarlo Según esto no Bueno Ese de aquí Y aquí si que tenemos 5 times Seguimos reclamando Asignar mercenarios Lo que pasa es que no sé por qué sale Seguimos loteando Estamina Recolectamos Estamina Misiones Atacamos Siguiente dungeón Deberían de poder seguir Acabando Fue muy fácil De nivel 10 Poca vida le queda Listo Siguiente Ah mira Son tres etapas Ya se va a poner Una cosa más Interesante Selecciona aquí Habilidad Caño Ya vemos que no nos hacen Prácticamente nada Cosquillitas Esta Esta A ver el bosecillo este Muerte ya Ahí estamos Completado Confirmamos Completado Un game Summon Tira actividad Este se puede reclamar Habla en el chat del mundo Venimos por aquí Vamos a poner ahí Ahí Enviamos Fuera Otra más completada Este se puede comprar A ver Toqueo Equipamiento Aquí no sé quién me quiere Tóricamente es que no tenemos nada Pero si la bolita es ahí Pues es lo que me sorprende Pues nada Dale para atrás Proteger la ciudad Bueno Misióncillas Se desbloqueó el 11 Por aquí nada Yo creo que tiraría en modo campaña Pero A ver Summon Creo que sí Sin darme para nada Tres seis Tenemos tres avanzados Yo haría como el otro Esperaría tener por diez Misióncillas Click De tener un click Wolfcamp 1 Clear el bongueón Nos toca esto Pues nada Vamos a por él Otra vez tres etapas Y bueno Como ya más o menos Vimos el juego un poquito Por encima Yo lo dejo aquí Nos vemos Chavales 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 ¡Gracias!